Hemos preparado una serie de vídeos con unas recetas muy sencillas tanto para la gente que está viajando en bicicleta por Japón como la gente que está viajando por otros medios y que no quiere gastarse mucho dinero en restaurantes o para la gente que encuentre los ingredientes en casa y quiere intentarlos. Estas recetas están adaptadas para poder hacerlas con muy pocos medios que es lo que solemos tener cuando viajamos en bicicleta por ejemplo solo con una olla así que esperemos que os gusten y que os animéis a hacerlas. Para preparar este plato lo que tenemos que hacer primero es venir a este pasillo donde tenemos curries, especias, salsas para pastas y diferentes tipos de salsas y tenemos que venir a la estantería de platos chinos. Aquí hay diferentes marcas vale lo podéis reconocer por la foto del tofu troceado vale y cuidado porque hay diferentes niveles de picante. Para los amantes del picante esto es picante. Los que no se atreven al nivel más picante el mediano y al que no le guste nada de nada el picante el dulce. Nosotros como nos gusta mucho el picante cogeremos una caja de estas. El precio de estas especias es aproximadamente un euro y medio Para completar este plato aunque en los ingredientes sólo pone que se necesita tofu vamos a añadir verduras que son setas, brotes de soja y puerro pero esto es opcional Primero ponemos a calentar aceite. Añadimos el puerro cortado en pequeños trozos Limpiamos las setas Las separamos y las vamos echando a la olla También añadimos los bordes de soja Escurrimos el tofu Lo cortamos en dados Limpiamos las fresas En zaczy os menos ... cerrón 2 2 3 4 Y Soy 4 El 5 Añadimos el sobre a las verduras Y lo mezclamos muy bien Y finalmente añadimos el tofu Cuando esté todo mezclado ya está listo Y ya está listo Itadakimasu Gracias por ver el video